Estopa en concierto El viernes 11 de diciembre en Merivilla Estopa vuelve a los escenarios para presentarnos las canciones de su disco Rumba a lo Desconocido Ya está sacando las entradas a toda pastilla Ya a la venta en Ticketmaster y en Cuchabank Viernes 11 de diciembre a las 10 de la noche en Merivilla Estopa en concierto